Fue víctima de la delincuencia la esposa del expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, Liliana de Rivera, a través de su cuenta de Twitter. En primera mano, la asaltaron en la calle Cañada, casi esquina con Camino Real. El matrimonio Rivera, de hecho, vive en esa zona. Los presuntos delincuentes escaparon a bordo de una camioneta T-1, placas TNA-21-6 y se dirigieron hacia el periférico.